¿Qué es Raíces y Ritmo? A lo mejor ni siquiera las conocíais. En algunos municipios hemos conocido plantas medicinales. Os va a contar los árboles que vamos a plantar. Tenemos árboles frutales y árboles ornamentales. Y por este lado tenemos a mi compañero Javier. Javier nos va a poner ritmo. Va a ser el que va a tocar, va a hacer melodía, mientras que hacemos el plantado de todos esos árboles que hemos visto cuando hemos llegado. ¡Gracias! 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 Música 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 Música